Gota de fe y esperanza para hoy, miércoles 6 de abril del año 2016, contribuyendo a un mundo mejor. De la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 28 al 29, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Palabra de Dios. Hemos sido renovados en mente y en espíritu y revestidos de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios. Cristo ha resucitado, ha resucitado de verdad y se muestra en una nueva vida recta y pura. Virtudes como la generosidad, la bondad, la búsqueda de la justicia y la responsabilidad con los demás son parte de la vida nueva que Jesús nos trae a través de su gloriosa resurrección. Esto cambia la manera en que vemos al mundo y nos ayuda a lidiar con los desafíos de la vida en sociedad donde consejos como el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien a fin de que pueda compartir algo con quien tenga necesidad, es lo que esta carta a los Efesios del apóstol Pablo nos recuerda y nos invita a nosotros a practicar. Estas palabras revelan la preocupación divina por las personas y también muestran cómo el amor endereza las cosas y puede transformar el presente para un futuro mejor. En este miércoles oramos a Dios para que nos transforme en mente, en espíritu, que nos transforme completamente para que nosotros podamos ser nuevas criaturas y además traer una contribución a este mundo. Oremos. Salvador Jesús, tu amor cambió mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo a ser instrumento de tu cambio para un mundo mejor. En tu santo nombre oramos. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy, miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén.